Eh, 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 esto se hizo pa' perrear, toma, toma, también pa' bellatear, toma, toma Esto se hizo pa' perrear, no lo pudimos evitar, nos pidieron un perreo y eso les vamos a dar Tengo el increíble que las nenas quieren, ahora me llaman y me escriben porque les conviene Haciendo que todo el sistema se liantere, dale a tu cuerpo alegría macarena Yo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, yo quiero ver que lo que tienes hay atrás Yo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, después de las doce nos vamos a desordenar Si amor, por favor, prende la moña